Que como son las mujeres en una ruptura amorosa, depende de su mes de nacimiento, yo Toda la que nacen en enero son lloronas, si la deja el novio con lágrimas reacciona Y no di que lágrima normal, se le salen los mocos y no duerme de tanto llorar Ay, la de febrero cada vez que la botan, llama dos amiguitas de las que son borrachotas Se van pa' la disco, derecho a derecho, a cantar bachatas llorando del despecho Marzo, abril y mayo, ay hombre, esas no le paran ni lloran por hombre Si tú la botaste, esa ni te hace caso, te manda pa' la mierda y te busca un reemplazo Junio, julio, agosto y septiembre, esas si son locas ni el diablo las entiende Esa busca el ex de noche a mañana, loca te botaron, supera la humana Octubre, noviembre, diciembre, never, esa no la botan, solteras forever Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi Eso, mira, uh la la, chulada, ahora otra vez pa' arriba Limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñe, agárrese machín, es sin miedo al éxito ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! ¡Ay, tata, qué re bonito es Acapulco! Y hace tanto calor que hasta dan ganas de bañarse Bueno, de bañarse a cada rato Ponchito bebé, Ponchito bebé, reto Godín Te doy lo que tengo en mi lonchera por tu torta No, es una torta del chavo Pueden ser enchiladas suizas, Ponchito bebé Ponchito bebé, sí o no? Enchiladas ¡Ah, pelo! Va, dame tu torta Vamos a ver qué ¡No, no, güey! Uli, deja al tata que se vaya ¿Está cansadito el tata? ¡Chao, tata! ¡Tata, ato! ¡Ah, tata, ato! ¡Tata, ato! ¡Uli, deja al tata que se va! Este es el baile de la promoción de los enseños desde mi habitación ¡Ah, tata! ¡Ah, tata! ¡Ah, no, güey! ¡Ah, tata, ato! ¡Ah, tata, ato! ¡Oh, güey! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! Wey, ven a ver esta aplicación Esta aplicación está bien chistosa, wey Mira, si le voy subiendo me voy haciendo más grande Aquí pues ya Ya me veo grande Ya aquí viene dando como mi edad normal Pero si le subo más Ya me veo un poquito grandecito Ven a verlo, wey, ven a verlo Si le subo más, más Aquí, aquí, wey, aquí ya me parezco Aquí me parezco como el vecino Amá, tenemos que hablar Amor, no manches, mira este huevo ¿Qué pasó? Tiene un pollito, mira Mira, mira ¡Un pendeja! En Cuba no están muy acostumbrados a los albures Voy a hacer el intento de alburear a mi hermano A ver cómo quedaba Mira, patrón Estamos en una controversia Por ejemplo Aquí en México estamos acostumbrados A la persona Hablarle muchas veces Dependiendo del oficio Al que se dedica Por ejemplo Si Oscar tiene una panadería Le dirían El panadero ¿Sí? ¿Se han escuchado? Sí, sí A Oscar le panadero Y por ejemplo A Julio que tiene una vidriera ¿Cómo le dirías tú? Julio el vidriero Julio el vidriero Y si alguien tuviera una Una taquería ¿Cómo? ¿Qué le pondrías? El taquero Y si yo vendiera agujas ¿Qué me pondrías? Le pondría el agujero Puta madre Ya está grabando Va a pelear No manches El rayo que va a caer Toys, Agus Vengan, vengan Vean ¿Qué? Ven, Toys Toys Ve el rayo que va a caer Ve el rayo que va a pasar Kuchao 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 Má Má El blaki El blaki se cayó El blaki se cayó ¿Por qué el blaki se cayó? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué cayó? ¿Llaki? No habla ¡Pendejo! Pobrecho Me volviste a asistar Hijo de la ¿Qué hacía ahí? Ya traigo Mamá ¿Qué? ¿Me traes 1 Pinqui Drinpirinqui? ¿Pinkirrinqui? ¡Pinqui ! ¿Pinkirrinqui? Ahí viene, viene enocada Que no hay piririnque Que no hay piririnque Están pendejos, diles Es Rosita ¿Qué pasó? Estoy bien harta Que no hay piririnque Ya me emputé con la vieja y dice que no hay No Cherry, mejor ve tú Porque yo ya me encabroné No hay piririnque